Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez del pez ogro A pesar de su feroza apariencia, es muy pequeño, mide solo 17 centímetros Su boca es muy grande comparado con su cuerpo Este, está dotado de grandes colmillos, que en ciertos casos se doblan para encajar en la boca Se encuentran en todos los océanos, en aguas templadas y zonas tropicales Es un pez abisal, por lo tanto, se encuentra de los 500 a 5000 metros de profundidad Al parecer, este animal gusta las temperaturas de su hábitat Su alimentación puede variar, esto depende de su edad Los jóvenes se alimentan de pequeños crustáceos, mientras que los adultos se ven de peces Por supuesto, sus largos colmillos son una gran ventaja al momento de cazar Su fecundación es externa Son ovíparas Producen huevos que eclosionan en forma de larva plactónica Bueno gente, espero que te haya gustado este video Y si es así, me puedes regalar like y suscríbete para más contenido Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós